Bienvenidos todos a este seminario de IBEX 35 minutos. Yo soy Jaime Díez, a Call Manager en XTV. Por favor, confirmadme que estáis escuchando correctamente el audio, que estáis viendo la pantalla también nítida, sin ningún tipo de problemas. Vale, me confirmáis que así es. Muy buenos días, José, Antonio, Marc, Cristina, Ramón, francés. Muy buenos días, Rolando, Sergio, Víctor, José, Felipe, Diego. Muy buenos días a todos, Andreu. Pues bueno, vamos a dar comienzo a este seminario de IBEX 35 minutos, que la semana pasada os lo dio el compañero Jorge López. Hizo un pequeño repaso a todos esos activos y bueno, pues madre mía, lo que hemos vivido estas dos últimas semanas, desde que no hemos hecho el seminario de IBEX 35. Vamos a ir quitando de momento un poquito de ruido por aquí. Ahora que además estamos demasiado lejos de esos niveles, vamos a quitar algo de ruido. Bueno, dejamos el de los 180, 190, ese sí. Vale, pues bueno, pues la última vez que hicimos el seminario fue el lunes 17 de agosto y fijaros dónde estábamos. Estábamos en los 11.000 puntos prácticamente, ahí en los 11.000, más o menos, de acuerdo con un mínimo que hicimos 10.700, o sea, 10.800, pues bueno, pues nada nos hacía prever que desde luego las bolsas iban a sufrir una caída de 1.500 puntos, de acuerdo, desde los 11.000 hasta pues los 9.400, 9.500, de 1.500 puntos en prácticamente una semana, porque fue el lunes pasado a mediodía donde alcanzábamos esos niveles mínimos de 9.422 puntos, niveles que, bueno, pues similares a los de octubre o en cierto parecido a los de octubre del año pasado, de acuerdo, 9.330, bueno, 100 puntos más arriba, más abajo, y en esa zona, ¿vale?, de, pues bueno, pues el desuelo que hizo el año pasado en octubre, noviembre, diciembre, de acuerdo, en esos niveles de suero, desde allí hemos visto al índice rebotar, de momento con bastante fuerza, 1.000 puntos desde esos mínimos, los que lleva rebotados, hoy en movimiento, pues bueno, levemente bajista, aunque saliendo de esos niveles de mínimos, habrá que estar pendientes en la jornada de hoy, a qué es lo que pasa con Wall Street, que una vez superado el 10.050, pues oye, ese ataque a los 10.070 se hacía, pues, previsible, y ahora ya, la importancia de recuperar niveles de 1.970, ¿de acuerdo?, para poder atacar de nuevo los 2.033, ¿vale?, pero como vemos, movimiento, los que hemos tenido en prácticamente todos los activos, en todas las bolsas, es decir, no ha sido excepción española, de auténtico pánico, el lunes lo que se vivió en el mercado fue auténtico pánico vendedor, y ya sabéis que cuando estamos en esos momentos de pánico, lo que hay que hacer es, oye, ir al parque, darse un paseo, dejar de mirar la pantalla porque aquí caíamos un 7% y terminamos cayendo un 4%, aquí hubo mucha gente que vendió, por mero efecto arrastre, pérdida de stocks, por ese pánico, ¿de acuerdo?, que hemos visto como, pues oye, en el corto plazo se ha recuperado la situación ahora, es decir, ya no nos importa lo que pasó la semana pasada, sino qué puede pasar esta próxima semana, de momento no estamos empezando con buen pie, caídas en torno al 1%, ahora un poquito menores, han llegado a ser del 1,3%, China ha dicho que va a dejar de comprar activos, ¿de acuerdo?, y las bolsas, pues bueno, pues han corregido, están corregiendo un poquito, aún tenemos margen de subida, aún hay bastante margen de subida en prácticamente todas las bolsas antes de poder empezar un nuevo movimiento correctivo, de acuerdo, estos mil puntos realmente son, es poca, es poca recuperación para la longitud de la caída, de acuerdo, vamos a ver, imagino que estará en torno a un 38,2% o ni siquiera llegará a estos niveles, desde el último máximo, pues sí, un 38,2%, fijaros que hasta la zona de 10.700, entre 50 y 61, aún podríamos llegar, ¿vale?, no estamos viendo de momento demasiada presión bajista, los indicadores se han herido un poquito, podríamos volver a cometer un nuevo ataque a niveles de 9.800, ¿de acuerdo?, pues a lo mejor dentro de una semanita, semana y media, más o menos, podría ser a lo mejor un nuevo ataque o lo que podríamos, pues bueno, pues atacar a los 10.700 y desde allí barajar si el índice vuelve a atacar máximos o no, yo creo que los niveles de 10.700 pueden ser ese objetivo de corto plazo de los próximos 10 días y a partir de ahí volver a lo mejor a experimentar un movimiento bajista en las bolsas, ¿vale? Esto lo hemos visto prácticamente en todos los activos, fijaros, el euro dólar disparado a 1.17, prácticamente sin sentido, el petróleo se hundió a unos niveles 37.75, aún podría haber caído casi un dólar más, que es donde tienen las siguientes resistencias, y fijaros la recuperación que ha tenido hasta niveles de 46, prácticamente ha recuperado 10 dólares más de un 20%, un veintitantos por ciento en apenas 3-4 días, ¿de acuerdo?, hay que estar siempre muy atentos a estos movimientos, ¿de acuerdo?, porque pueden ser buenas oportunidades, el petróleo hasta 47 aún puede tener cierto margen, por tanto, por el 1.382 nos dejarían el 47 de este último movimiento bajista, además tenemos por allí medias a niveles de 47, así que se puede intentar de nuevo ese ataque, ¿vale?, como vemos además se ha roto esa tendencia del RSI, podríamos extender un poquito más las caídas hacia el pullback para volver el movimiento alcista, ¿de acuerdo?, insisto, prácticamente igual con los índices, y ahora vamos a ir viendo esas acciones para ver en qué situación están, y algunas de ellas, como vamos a ver, pues bueno, una situación muy mala y otras muy delicada. Sí que es verdad que el mercado está ahora mismo para valientes, porque hay muchas acciones que, evidentemente, el lunes dieron un precio muy adecuado, lo que pasa que a toro pasado todo es muy fácil y es muy bonito, lo difícil es comprar cuando está cayendo un 6,5% o un 7%, cuando la acción está cayendo un 9%, eso es lo complicado, ¿de acuerdo?, pero a toro pasado vamos a ver cómo muchas de las acciones fueron, bueno, al menos no muchas, pero sí unas cuantas fueron a caer a esos niveles que teníamos ya marcados a esas zonas de, bueno, de posibles mínimos de posibles extensiones de caídas. Comenzamos con la Bengoa, en la que sigo creyendo que no hay que estar, ¿vale?, no tanto porque a pesar de que este nivel sí que, como hemos visto, una, dos, tres ocasiones, puede ser una zona de suelo, sino porque sigue sin estar absolutamente claro nada con la Bengoa, por lo tanto, disculpad, lo más prudente yo creo que sería con la Bengoa esperar, o simplemente si llegáramos a niveles de los 2,06, buscar de nuevo movimientos en corto. Lo único positivo, que aquí vemos varios días ya de movimiento alcista, en gráfico de una hora lo vamos a ver algo mejor, ¿vale?, aquí en gráfico de una hora sí que lo vamos a ver un poquito mejor, ¿de acuerdo?, vamos a ver pues esa canalización, ¿de acuerdo?, que podemos tener en la Bengoa, como estamos ahora en esa parte baja de canal, fijaros, ¿vale?, como está respetando, cómo se pueden buscar esas posiciones largas buscando movimientos, pues bueno, pues a lo mejor de 1,9, 1,87, ¿vale?, podemos tener ese movimiento, pero el aspecto, como ya hemos visto y sabemos, no es nada, en mi opinión, positivo. ¿Qué no está claro?, me comenta Rolando, pues bueno, pues el tema de deuda, ¿de acuerdo?, temas de la ampliación, si realmente la van a poder aplicar, no la van a poder aplicar, ¿vale?, porque ya sabemos que la Bengoa, pues bueno, ha llegado a niveles incluso inferiores a los de la ampliación de capital, a lo que está pensado esa ampliación de capital, habrá que ver hasta qué punto tiene éxito o no, yo creo que hay demasiadas incertidumbres con la Bengoa, porque entonces creo que mucho mejor mantenerse al margen, que aún así como vemos en el corto plazo, ¿de acuerdo?, en gráfico de 1 hora, tenemos oportunidad alcista, en gráfico de 1 hora, mientras respete el canal, podemos ver el movimiento hasta aquí arriba, ¿vale? En el caso de Avertis, pues bueno, pues una de las que llegó a esos niveles que parecieron muy complicados, volver a ver 14-14, el aspecto no es positivo en el medio plazo, 15 euros, zona de resistencia por debajo, lo ideal mantenerse al margen. En cuanto a ACS, sí que ha tenido, pues bueno, pues una mejor recuperación, llegó a esos niveles de 27 desde donde pues prácticamente rebotó, no llegó a los 27-16, que ya habíamos marcado como casi último soporte, ¿de acuerdo? No llegó a esos niveles, se nos paró un poquito antes, en 27-22-9, vemos que ha recuperado con bastante solvencia estos primeros niveles de resistencia y ahora mismo le podría quedar de ataque a los 30 euros, en mi opinión, siempre y cuando supere los máximos de los últimos dos días. Yo creo que hay muchas acciones, ya sé que lo vamos a ver, que están con un comportamiento muy similar, que es igual al del IMEX, que la superación de estos máximos nos puede dar ese empujón, pero hasta que no lo supere, podemos estar con cierta calma y esperar fuera, ¿de acuerdo? Amadeus también una muy buena recuperación, la del lunes, se nos ha atascado en esa zona de antigua soporte de resistencia que teníamos ya marcado, de momento se sitúa por debajo, ciertas dudas y cierta cautela ahora mismo con Amadeus, ¿de acuerdo? Que podría estar formando un gran canal bajista, que sabéis que Raya Enel está sugiriendo esa toma de posiciones, o sea, perdón, en Corallaner que está sugiriendo esa unión entre distintas operadoras para poder vender los billetes a través de internet sin tener que depender de empresas como Amadeus, ¿de acuerdo? De terceras partes que puede penalizar a la compañía, ¿vale? Pues bueno, en cuanto a ACCIONA vemos que recupera, ¿vale? Recupera esa tendencia, la caída a los niveles de 64.92 que teníamos por aquí señalados, ¿de acuerdo? Además, vamos a ver cómo fue a la base del canal, ¿de acuerdo? Fijaros, fue a la base del canal y desde allí también salió rebotada con bastante fuerza, ¿vale? A ver cómo termina cerrando hoy, pero como veis es otra de las que si supera los máximos de los últimos dos días podría iniciar un ataque por aquí. Banco BBVA, pues bueno, pues también situación dedicada, el sector bancario también bastante penalizado, ¿ha conseguido mantenerse por encima de 8,16? ¿Ha conseguido recuperar? Fijaros que prácticamente ya el segundo día recuperó esos niveles de 8,16, se están manteniendo nuestros niveles, podríamos ver cierto rango entre 8,56 y 8,16 hasta que finalmente o bien rompa la alza o bien rompa la baja y volvamos a ver estos niveles mínimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahí esta proyección de hombro. En cuanto a Bank Inter, pues bueno, fijaros, estas de las que os digo que prácticamente se fue a la zona marcada 6,20, ¿vale? A esa posible zona de soporte, soporte intermedio, desde allí con mucha fuerza, muchísima fuerza, salió para arriba, le costó un día recuperar el 6,51 que también teníamos marcado, ¿vale? Fijaros, lo teníamos aquí señalado, pues bueno, aquí se podría volver a señalar, es el 6,51, es el primer día, se quedó ya atascada, el martes y el miércoles ya lo rompió intradía y el jueves, pues bueno, gran rapazista y con bastante fuerza. De momento, hoy, ahora mismo figura de posible vuelta, ¿de acuerdo? Pero mientras no pierda esta zona que estamos trabajando en el corto plazo, ¿vale? Se puede volver a ver zonas de máximos, estar en una zona interesante, estar en una zona de los 6,70, donde, pues bueno, puede marcar el próximo o el movimiento de los próximos días. Un cierre por encima sería positivo y podría implicar un ataque a 6, 8, 7 euros. En cuanto a ArcelorMittal, pues bueno, pues una de las más castigadas por todo el tema de China, lo llevamos diciendo muchísimo tiempo en el caso de ArcelorMittal, que no es acción para estar, que no es acción para tener en cartera, ¿vale? En este caso, pues bueno, pues el mercado se ha cebado algo más con ArcelorMittal y con otros activos y bueno, y también es por eso por lo que Arcelor también lleva cayendo, pues todo este periodo. De acuerdo, insisto, Arcelor no es bajista hoy, al menos no es más bajista que lo que era, o sea, hace meses, hace años, en fin, hace un periodo bastante interesante, ¿vale? También podemos ver, lo vamos a comprobar, no lo sé, pero seguramente el nivel de sobreventa sea muy elevado. Así es, hemos visto como esta entrada en sobreventa, ¿vale? Fijaros, un R6 de 20 funcionó aquí, aquí no llegó a dar entrada, pero sí marcaron pequeños suelos, ¿de acuerdo? Tuvimos rebote después de estas aproximaciones, pues bueno, pues aquí como era de esperar, nuevo rebote contundente, rebote, es decir, al fin y al cabo un rebote desde 6,50 hasta 7,30, pues bueno, pues más de un 10% de rebote, en el caso de ArcelorMittal, y hoy de nuevo, pues bueno, pues con las nuevas noticias de China, de nuevo para abajo, insisto, no es una acción para quererla, ¿vale? No es una acción para quererla, igual que a Bengoa, en todo caso, si buscamos rebotes por niveles de sobreventa, perfecto, pero ahora mismo no está sobrevendida como hemos salido de ese nivel de sobreventa. En el caso de Bankia, otra de las que llegó a esa línea que teníamos marcada, rebota también, en el que se aproximó al nivel de sobreventa, ¿de acuerdo? Se mantiene dentro de la estructura bajista, así que intentaríamos también mantenernos fuera de esa estructura bajista, ¿vale? Aunque pueda hacer ahora un ataque a la zona de 1,14, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues vamos a, en mi opinión, a buscar acciones que sí que hayan roto esas canalizaciones y que tengan al menos un poquito más de optimismo, ¿de acuerdo? De cualquier manera, en el corto plazo, niveles de 1,05 son yo creo que relevantes, ¿vale? 1,05 puede ser la extensión a lo mejor de las caídas de Bankia si caemos los dos o tres próximos días, ¿vale? En ese nivel deberíamos ver cierto rebote porque si no lo vemos nos vamos a ir directos de nuevo a los mínimos de hace unos días. Continuamos con BME, también bastante castigada, a pesar de que además, como estábamos viendo hoy en las noticias, pues bueno, la contratación bursátil se ha disparado durante toda la semana pasada, eso que deberían ser buenas noticias, fijaros, que no lo han sido para BME, que el rebote, pues sí, ha existido, pero ha sido, pues bueno, pues relativamente tímido, vale, de 33 a 36, no ha llegado al 10%, en Arcelor hablábamos de más del 10%, ¿de acuerdo? Se ha atascado en la zona de 36, zona que teníamos marcada, desde ahí vuelve para abajo, hoy vuelve a cotizar el mínimo y parece que, bueno, que en el caso de BME sí que podríamos ver esta zona de 32, 35 que también teníamos señalada, ¿vale? Ahora mismo BME en el corto plazo tampoco presenta algún aspecto, no lo presenta casi ninguna compañía, ¿de acuerdo? Eso es un buen aspecto, en todo caso, Endesa creo que es la que tiene así un poquito más de mejor aspecto, pero en general, pues BME está bastante más delicada después de perder esos 36 euros. En el caso de CaixaBank, pues incluso se extendieron esas caídas perdiendo el canal bajista, se perdió la zona de mínimos del año pasado, de diciembre, yo creo que ha sido también de las que peor comportamiento ha tenido en el sector bancario, no tan malo como pudiera ser OHL, como pueda ser MITAL, pero sí que CaixaBank la verdad es que tiene un comportamiento bastante desastroso, ¿vale? Lo único positivo ahora mismo, pues bueno, pues que ha rebotado, estamos en la base de ese canal bajista, vuelve a entrar el canal bajista y que desde aquí, o incluso desde la zona quizá no en 3,85, pero sí 3,77, ¿de acuerdo? En estos niveles de por aquí intermedios podríamos ver un nuevo ataque a los 4,20, 4,15, 4,10, evidentemente con tiempo, ¿de acuerdo? No en dos días, pero sí con cierto tiempo ver un nuevo ataque a esos niveles. Endesa que os comentaba, que es de las que, bueno, pues no tiene tan mala pinta, ¿vale? Dentro de lo malo, mi opinión es que no tiene tan mala pinta, sobre todo porque con la superación de los máximos del día de hoy, un cierre de hoy en la zona por encima de 18,5, nos permite atacar los 19, nos permite posteriormente, o sea, perdón, sí, los 19 y luego posteriormente los 19,5, 19,6, ¿vale? Es decir, basta con que hoy caigamos un 0,5, ¿de acuerdo? Un 0,3, para que, a pesar de ser un día bajista, ¿de acuerdo? Para que dejemos una bonita figura, tanto en el IBEX como en Endesa y que nos pueda atacar ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? En el caso de FCC, muy fuerte el rebote del viernes pasado, un 10%, pero aún así vemos como, pues bueno, ese desarrollo, ese muy, muy malo, como ese posible hombro-cabeza-hombro que nos dibujó, vemos como, pues evidentemente, se quedó en nada, es decir, lo que podría haber sido un hombro-cabeza-hombro de vuelta, ¿de acuerdo? Un hombro-cabeza-hombro, en este caso, invertido, figura de vuelta, es decir, figura de pasar de tendencia bajista a tendencia alcista, fijaros como no ha funcionado, es decir, simplemente, pues bueno, se ha dibujado, no hubo ruptura, ahí a lo mejor para algunos sí que hubo ruptura, si lo dibujo así, a otros aquí no, es decir, al final ya sabéis, esto va por zonas y la caída muy, muy dura, pero la recuperación de los días, bastante positiva, ¿vale? Fijaros que a pesar, pues bueno, pues de esas divergencias que se estuvieron formando, sí que hubo cierto rebote, desde luego vimos casi los 10 euros desde los 8,2, ¿vale? Es decir, aquí sí que hubo un rebote relevante estas dos o tres semanas, pero la pérdida en el RSI de esa tendencia alcista, pues bueno, pues terminó provocando ese último movimiento y perdió incluso los 8,20, es decir, muy mal aspecto y ahora mismo, como estamos viendo aquí, ¿vale? Lo vamos a marcar, esta zona es la que puede volver a actuar como zona de resistencia, los 8,70, ¿de acuerdo? 8,80, 8,70 pueden volver a actuar como zona de resistencia, ¿vale? Así que podríamos esperar a estos niveles para tomar de nuevo posiciones cortas si llegamos a estos niveles, ¿de acuerdo? En el caso de Ferrovial, el castigo, como veis, también muy severo y es otra de las que han llegado a las zonas que teníamos marcadas de posibles zonas, 19,22. Ahora, la recuperación también ha sido increíble. Si el castigo fue muy severo, fijaros la vuelta en V que ha demostrado Ferrovial, que vuelve a cotizar, pues a niveles actuales de 21,16, ¿de acuerdo? Y parece que no ha pasado nada. Es decir, está en 21,16 cerca de este último soporte, ¿de acuerdo? Y mantiene su tendencia alcista como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿de acuerdo? De acuerdo a nosotros, en los altores top loss de Ferrovial, unos 300 euros me parece, no sé si está por aquí. Sí, unos 400 euros, ¿de acuerdo? En Ferrovial. Y bueno, pues al final, pues ha sido un movimiento de extrema volatilidad, un movimiento de pánico, el que ha llevado a estas fuertes caídas en todos los activos, o fuertes subidas en el caso del oro o euro dólar, pero que, como vemos en el caso de Ferrovial, no ha desdibujado ese comportamiento global, esa situación general de la compañía, y es de extrema tranquilidad, ¿vale? De pronta recuperación y casi pensando en atacar de nuevo máximos históricos. Y ahora mismo, visto cómo está el índice, parece una quimera, pero bueno, ahí tenemos al Ferrovial. Que nada que el IBEX se vaya a atacar los 10.700, Ferrovial está atacando máximos históricos. Y el IBEX estaría aún en 10.700. En el caso de Gamesa, pues bueno, caída casi hasta el nivel de 11.40 y tantos, o de 11.43, que tenemos por aquí como una anterior de cuando hablábamos al principio de año. Posible zona de referencia, ¿de acuerdo? El comportamiento durante todo el año ha sido increíble, en el caso de Gamesa, por eso estas correcciones que pueda tener este movimiento bajista no va a empañar su gran año. Sí que a lo mejor podemos marcar este movimiento bajista, este posible canal bajista, ¿de acuerdo? Y esperar a la ruptura de 14.14 para incrementar posiciones o para tomar las posiciones. Aquellos más prudentes deberán esperar a la zona de 15.20 para atacar de nuevo tanto estos máximos como niveles de 19.6 que podrían ser objetivos aún a dos años. Gas natural también muy, muy castigada y vuelve a entrar dentro del canal bajista, pierde importantes niveles. La resistencia pierde los mínimos de octubre y nos paramos en la zona de enero de 2014, allí tratando de hacer un suelo. Fijaros, fijaros, esta zona de suelo, ¿vale? Fijaros, este nivel de consolidación que tomó el valor y es donde estamos ahora mismo, en esa tierra, allí entre 18, 18.14, donde podríamos ver cierto aguante. Tiene que ser muy importante que recupere de nuevo y que salga del canal bajista, aunque sea para enfrentarse otra vez a esta tendencia bajista. Claro, aunque sea para enfrentarse a esto, pero es importante que no extienda las caídas hasta niveles de 15, ¿vale? Porque ya sería volver a entrar dentro del canal y muy mala situación. Vemos ese rechazo desde niveles de sobreventa, ¿de acuerdo? En el activo lo hemos visto ya en otras ocasiones. Pues bueno, vamos a ver si es capaz de atacar esta zona de máximos. Fijaros como el precio está muy encorsetado en la última semana, ¿vale? Fijaros como sería idóneo que recuperara primero ese 18.14, 18.6 antes de tomar posiciones siquiera que busquen el rebote a estos niveles. ¿Vale? Me pregunta Felipe, gas natural a corto o medio plazo. Pues bueno, pues lo que estamos comentando, ¿de acuerdo? Es decir, vemos como, pues bueno, pues ni es muy positivo ni es muy negativo. Desde luego en el largo plazo sí que presenta un mejor esquema que otras, ¿vale? En lo negativo, ¿de acuerdo? Nos viene más en ese corto plazo que hemos vuelto a entrar en el canal de 2014, ¿vale? En con gas natural y que necesitaríamos salir cuanto antes para evitar problemas. Más señales positivas que estamos en estos niveles de soporte, ¿vale? Que estamos aquí en unas zonas que están actuando, ¿vale? Como veis, que actuaron bien a principio de este año, del año pasado, final de hace dos años y como ahora vuelven a actuar. Eso es lo positivo, ¿de acuerdo? Pero fíjate que desde los máximos alcanzados en 2014, ¿eh? Es decir, no ya en 2015 sino desde 2014 llevamos caídos pues prácticamente un 25%. ¿Vale, Felipe? Así que la veo realmente algo complicada, ¿vale? Quizá podemos buscar en corto plazo un rebote, ¿vale? Buscarlos de nuevo los 19-7, pero en el medio plazo habría que esperar a que rompa esta zona de aquí de consolidación, esta zona intermedia o al menos a que parezca haber hecho suelo, ¿vale? Que decida haber hecho suelo como lo pudo hacer por aquí, que luego fijaros el movimiento y cómo se nos paró aquí. Pues podríamos estar en lo mismo. Luego, movimiento alcista y que a lo mejor luego se pare en la zona de 2021. Enagás, también castigada de nuevo a niveles de sobreventa y como ya rebotó en niveles de sobreventa desde los 23-26, pues bueno, pues de momento vuelve a rebotar en esos niveles. ¿Vale? En nuestro caso, en Enagás salimos pues con beneficio cero, ¿vale? La habíamos comprado por aquí abajo, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, por aquí abajo la habíamos comprado. Se la había ido ganando bastante, subimos el stop loss al precio de entrada y nos lo cerró a ese precio de entrada. Entonces, en Enagás, ahora mismo podríamos atacar de nuevo 26-5, ¿vale? Evidentemente, habría que esperar, insisto, la superación de esos máximos para ver ese ataque, ¿vale? Habría que esperar esta superación de máximos, pero está bastante cerca de poder hacerlo, ¿de acuerdo? El aspecto no es del todo negativo, sobre todo después de haber aguantado los 23-26. Y vuelvo a remarcar en la acción, vuelvo a remarcar esta zona como un importante nivel de soporte. Vale, continuamos con día, que bueno, la pérdida de esta zona lateral que habíamos señalado, que bueno, que podría estar en esta zona lateral fluctuando y que la pérdida nos marcaría el siguiente movimiento, pues lo vimos muy rápido, en 3-4 días llegó a esos 5 euros a esa línea que teníamos también marcada con posible extensión del movimiento bajista en el caso de perderse. Podríamos atacar la zona de 5,8, volver a entrar dentro de este rango y en 5,8 de nuevo tomar las posiciones cortas. Para el medio plazo, hasta que no se recupere 5,8, no deberíamos buscar movimientos largos que no sean, pues eso, movimientos de rebote, movimientos de intentar sacarle unos cuantos puntos. En el caso de Grifols, muy buena la recuperación del viernes, volvió a entrar a esa zona de consolidación, con lo bien que estaba trabajando Grifols, muy cerca de atacar máximos, pues bueno, pues caída muy dura, aquí lo vemos. La caída del dólar también la, vamos, prácticamente justificada, ataque al dólar, que sufrió durante estas últimas semanas, un dólar index en niveles de 95, pues bueno, pues aquí vemos el castigo que supuso para Grifols, vemos también cómo recuperó desde niveles de 33,83, también señal que teníamos por aquí marcada, que teníamos, pues bueno, pues preparada por si acaso, vimos ese rebote, ¿vale? De momento atascándose en la zona de consolidación, así que volvemos prácticamente al mismo periodo que teníamos aquí, ¿vale? Un periodo de consolidación, un periodo posible lateral hasta recuperación o ataque de niveles, ¿vale? De momento, pues bueno, pues activo lateral, si lo queremos comprar en zonas de 36, 34, pues hombre, evidentemente estas zonas son buenas zonas de compra, igual que estas son buenas zonas de venta. Tendríamos que jugar un rango, pues eso, pues de 36, 34 a 39, 40, buscar ese 5, 7, 10%, ¿vale? Que podemos operar en rango con Grifols. En el caso de IAG, pues también esa caída tan brusca, tan severa, niveles de 6, 44, de momento fuerte recuperación, a pesar también de la subida del crudo en este mismo periodo, pero el castigo a las bolsas y al petróleo fue también... Muy intenso ahí, IAG no fue capaz de aprovechar esa caída en el crudo, no le dio opción al mercado para que los inversores aprovecharan esa caída de crudo en favor de las aerolíneas, sino que fue un castigo indiscriminado en bolsa y como tal, pues bueno, pues se sufrió también IAG, recuperación también bastante rápida, vemos como hoy se está atascando bastante, como le ha costado, le está costando estos niveles, veríamos a ver si recupera la zona de 7,35 y la pérdida de los mínimos tanto del día de hoy como prácticamente del viernes pasado podría hacernos visitar de nuevo los 7 euros por acción en IAG, ¿vale? En cuanto a Iberdrola, pues bueno, señalábamos como una de nuestras acciones más estables, que más nos gustaban, sobre todo en la zona de 6,26, después de haber cotizado por encima, buscar ese apoyo en 6,26 para entrar largos y vemos como en dos días de 6,26 pasamos a 5,66 prácticamente en dos días. Todo, pues bueno, pues todas esas caídas que sufrió la bolsa, que prácticamente no sufrió Iberdrola, las terminó sufriendo en dos días, ¿vale? Con una caída de más del 10% en estos dos días. La recuperación, pues bueno, va a buen ritmo, aún le quedan ciertos niveles, 6,15 puede ser de nuevo el nivel para entrar largos con la recuperación de nuevo de la tendencia y volver a visitar los niveles de máximos de 6,40, 6,50. ¿De acuerdo? Como vemos, el aspecto positivo, ¿vale? El ataque, es decir, esta zona de máximos, desde luego, es clave, ¿vale? Pero aquí vemos ese movimiento alcista, se ha perdido de momento temporalmente, por eso es importante que se recupere, que volvamos a cotizar por encima de estos máximos. ¿Vale? Que superemos los máximos de estos dos días, 6,06, y superado el 6,06, podríamos atacar con más fiabilidad y tranquilidad el 6,14. Primero, pasito a pasito, 6,06, para luego superar el 6,15. En el caso de Indra, también el rebote consistente, las caídas no fueron especialmente duras, vemos también que el valor ya había sido muy castigado y hemos visto, pues bueno, pues como no se han perdido mínimos relevantes y como de hecho ha mantenido esta tendencia alcista, que veníamos dibujando, ¿de acuerdo? Como la ha mantenido desde allí, ha rebotado a la alta. Se vuelve a enfrentar a la zona de 10,50, 11 euros, donde le ha costado tanto las últimas veces, ¿de acuerdo? Fijaros que en pocos periodos se ha estado cotizando de esos precios, podríamos encontrarnos lo mismo. Sí que creo que podríamos atacar de nuevo la zona de 11,20, 11,30, volver a atacar 11,50, pero allí desde luego tendríamos, en mi opinión, que volver a tomar posiciones cortas, porque ya nos han funcionado bien en más de una ocasión, ¿vale? En cuanto a MAFRE, pues bueno, ya señalábamos esos niveles de 3 euros, decíamos que bueno, que si por lo menos era capaz de mantener a lo mejor esa tendencia, podría ser una señal positiva, pero fijaros como ha sido, pues bueno, pues un momento dramón para MAFRE esta situación económica y eso que debería, también es de las que debería haber tenido cierta calma, ¿de acuerdo? Pues esa subida en los bonos y dado además que el mercado chino no tiene por qué provocar ningún agujero en las cuentas de MAFRE, sin embargo, pues bueno, pues esa compra de renta fija sí que debería ayudar a MAFRE, que sin embargo se ha ido a los 2,50, ¿vale? Es decir, de perder los 3 euros, fijaros que ha caído medio euro más, y medio euro más, hablamos de un 33, pues de un 15, un 16%, ¿de acuerdo? Un poquito más, 16,5, ¿vale? De caída, de esa pérdida de los 3 euros, que lo que hemos dicho siempre, por encima de 3 euros nos gusta MAFRE, por debajo no nos gusta tanto, ¿de acuerdo? Vemos los dos, tres últimos días de comportamiento bajista, vemos que el RSI pues también mantiene ese comportamiento bajista, ¿de acuerdo? No genera ningún tipo de divergencia, de incertidumbre ahora mismo, podrían extenderse un poquito más las caídas, que en todo caso sí que podemos buscar un movimiento impulsivo con la superación de los 2,7. Rompiendo el alza al 2,7 sí que podemos atacar de nuevo la zona de 2,88, 2,85, ¿de acuerdo? Que sí podríamos tener allí 15, 16 céntimos, que podrían ir bastante bien. En el caso de Mediaset, pues bueno, fijaos cómo ha ido perforando distintos niveles de soporte, la sobreventa también ha llegado a ser bastante extrema. Vale, fijaos que de hecho Mediaset no había estado en estos niveles de sobreventa del T2011, o sea 2012, perdón, desde abril de 2012 no había llegado a estos niveles, ¿vale? Fijaos hasta dónde teníamos que irnos para ver la sobreventa de Mediaset. Desde allí rebote, pues bastante consistente, ¿de acuerdo? 9,7, 10,7, algo más de un 10%, ligeramente superior, un poquito más, pero se nos atasca también en la antigua zona de resistencia, 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 luego soporte, perdón, aquí arriba, resistencia, resistencia, luego soporte, se nos vuelve a atascar allí. Insisto, como en tantos otros valores que hemos estado viendo ya, la superación de estos dos máximos, más de los máximos del jueves y del viernes pasado, ¿vale?, que no estamos muy lejos, nos permite un impulso alcista bastante importante. Lo mismo con el IBEX, la superación de los máximos de jueves y viernes nos permite un empujo alcista bastante importante. Así que, cierta cautela, la escopeta preparada, pero bueno, así está el mercado, ¿vale? OHL también ha extendido bastante, bastante esas caídas. OHL sí que está generando divergencias, ¿vale? Fijaros el mínimo de junio, ¿de acuerdo? Fijaros el mínimo de agosto, el precio más bajo en el indicador, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo? Pues bueno, pues con estas divergencias podríamos empezar a trabajar un nuevo movimiento alcista. No, aún no trabaje Santander Orlando, nos queda poquito para Santander, ¿vale? Podría estar preparando, pues bueno, un posible impulso alcista a niveles de 17. Deberíamos ver posiblemente el valor de nuevo por aquí abajo, ver de nuevo que el indicador caiga, pero que no cree una, o sea, que se cree una nueva divergencia, que caiga el indicador, pero no mucho y que el precio, pues bueno, perfore o se quede a niveles del anterior mínimo. En ese caso tendríamos ese tercer apoyo, uno, dos y el tercero, que es el que yo os digo que es con el que yo me encuentro cómodo. Hay gente que con el segundo ya trabaja, ¿vale? Aquí lo vimos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no hubo divergencias, pero hay gente que con este segundo ya trabajará con esta segunda divergencia. Yo prefiero esperarme el tercero, ya dependerá simplemente del perfil de cada uno, ¿de acuerdo? Popular, otra de las que se fue a esos niveles de mínimos, ¿vale? Fijaros. Y que de momento sí que recupera en la primera resistencia, e insisto, como lo acabo de decir y lo he dicho antes, superación de los máximos de jueves y viernes nos permite un empujón bastante relevante. ¿Vale? Entonces vamos a estar muy pendientes porque el mercado esta semana puede hacerse movimiento de romper los máximos de los jueves y el viernes y allí podemos tener un empujón de un 3-5% tanto en acciones como en índices que lo podemos recuperar, ¿vale? Y con ese luego 3-5% pues ahí ya veremos si lo que hacemos es cerrarlo, nos cubrimos con un corto, directamente pasamos a posiciones cortas que como veréis, como vamos, imagináis muchas acciones y muchos índices entran a tocar con resistencias y lo lógico allí es pasar a situarse corto, ¿de acuerdo? Y ni 3, también muy buena recuperación, fijaros que se sitúa ya por encima de los niveles del lunes, del viernes, ¿vale? Que también tuvimos una sesión bastante, bastante dura en los mercados, igual que ferrovial, ¿de acuerdo? Fijaros que este en este caso es exactamente igual que ferrovial, también ha caído, las caídas desde el máximo se han sido absolutamente tremendas, desde los 32,5€ hasta los 26€, hablamos de 4, 6,5€, 6,5€ en una acción de 30€, hablamos de caídas muy, muy, muy duras, desde el 20%, ¿sí? Más o menos, de en torno al 20%, ¿vale? Esas caídas en un mes, en menos de un mes, ¿vale? Realmente han sido en dos semanas, caída del 20%, fuerte recuperación y de nuevo relativamente cerca máximos, ¿vale? En este caso los máximos sí que se nos van un poquito más, 32,5€ son 3, es un 10%, son 3€, ¿vale? Más o menos, pero si esa zona de 31, que la tenemos a nada, la tenemos a un 2,5%, esa zona de cotizar casi en los máximos anuales, ¿vale? Cotizar en la zona de máximos en el caso de Inditex, ¿de acuerdo? Como veis al final, ferrovial, Inditex, muy buen comportamiento. Red eléctrica, si teníamos señalada esta zona de bandas, de compras, ventas, compras, no nos llegó a dar la señal de venta. Aquí pudo dar un señal de compra y bueno, pues se perdió el mismo día, el mismo viernes, se cerró por debajo y fijaros la apertura del lunes, absolutamente horrible, cómo se fue a niveles de 67 y desde allí rebotó con mucha fuerza y recupera 71. Recuperados estos niveles, si viéramos que no cerramos por debajo, podemos volver a trabajar en rango. Compras en estos niveles, ventas por aquí, compras por aquí, ventas por aquí. Y la protección, como hemos visto y aprendido, son muy importantes, lo primero y lo segundo, por el canal, ¿de acuerdo? Por debajo del canal. Caso de Repsol, sí que muy damnificada y muy dañada por la caída del petróleo. Fijaros la enorme vela bajista del día 24, ¿vale? Fijaros que cerró en mínimos, ¿vale? Un cierre absolutamente horrible de Repsol. 12.88 sigue ese mal comportamiento y de nuevo cae el petróleo. No cae excesivamente, pero sí que está cayendo, corrigiendo un poquito los últimos dos días de fuertes subidas, ¿vale? Y vemos que no se generan divergencias, ya no se generan divergencias, porque la sobreventa que se ha alcanzado ha sido muy, muy extrema. Niveles R6 de 18, ¿de acuerdo? Niveles que no veíamos prácticamente desde la nacionalización. Bueno, me imagino, o igual ni siquiera en esos casos, 24, 26, ni siquiera en esos casos, ni siquiera con la nacionalización, alcanzábamos niveles de sobreventa, nacionalización de YPF, alcanzábamos niveles de sobreventa tan elevados. Por eso os digo, el pánico que ha existido en el mercado ha sido increíble, como estos niveles de sobreventa, estos niveles de presión, fijaros, que han supuesto auténticos suelos en muchas de las compañías, ¿vale? En algunos casos nos tenemos que ir a 2012, ha sido una situación completamente anómala y ha sido una situación que parece estar marcando un posible suelo de cierta, ya veremos, es decir, los próximos días lo tenemos que ver, si realmente es un suelo o no, o simplemente es el inicio de una caída. Mira, yo no sería tan dramático como para haber inicio de una caída, China seguirá creciendo a un buen ritmo, no va a pasar a crecer un 3%, la pregunta es si va a crecer a un 6,7, un 6,8, un 6,9, sin alcanzar ese 7, pero como veis, las diferencias son muy pequeñitas, ¿vale? El pánico que hubo fue, en mi opinión, excesivo, completamente excesivo en todos los activos, pero bueno, así es el inversor y así son los mercados, ¿de acuerdo? En Repsol, como os digo, comportamiento muy, muy, muy malo, hasta que no veamos un petróleo que se pueda sostener en niveles razonables por encima de 60, seguramente no veremos una recuperación real en el caso de Repsol, ¿de acuerdo? Banco Sabadell, caídas también a niveles de 1,81, caídas a niveles de octubre, por debajo incluso de octubre de 2014, ¿vale? Fijaros a quién vere nos hemos ido, la recuperación se ha quedado un poco corta, a mi manera de ver, sí que en términos nominales, pues bueno, pues habrá recuperado 20 céntimos, que está bastante, bastante bien, pero fijaros la caída que llevaba ya Banco Sabadell, el problema es que Sabadell no ha empezado a caer hace dos semanas, como China, desde China, sino que lleva un mes cayendo con muchísima, muchísima fuerza, un mes y medio, ¿vale? Con bastante fuerza, entonces, claro, en el gráfico parece que no ha recuperado prácticamente nada, sin embargo, si desde luego cogemos solamente desde mitad de agosto, sí que la recuperación es notable, ¿vale? También para estar fuera, exactamente igual que CaixaBank, ¿de acuerdo? No tienen allí un buen comportamiento. En el banco, en el caso de Santander, que me preguntabais antes, fijaros ese mínimo, 5,11, ¿vale? Estaba por allí dibujado, la caída también, como Sabadell lleva un mes y medio de caída, fijaros que es que desde los 6,80 hasta los 5,11, estamos hablando de 1,7 de caída, pues eso, prácticamente en un mes y medio, ¿vale? Lo que llevamos de caída muy dura, por lo tanto, esta recuperación se queda también es cuota. O sea, volver a ver los 6 euros no es ninguna locura dentro de ese escenario de rebote en el mercado, ¿vale? De volver a atacar 10.700, 11.200 en IBEX, volver a ver 6 euros en Santander, volver a ver 14 euros, 13 y pico en Telefónica, en fin, ese escenario, y luego, insisto, ya veremos, es decir, lo negativo, que si parecía que se había recuperado de estas tendencias bajistas, pues hemos visto como no, hemos visto como estas tendencias bajistas se continúan prolongando y como esta velocidad de caída es prácticamente como los niveles de octubre, ¿vale? Y ya nos tendríamos que ir a niveles de plena crisis de 2011-2012 para ver movimientos de esta envergadura, ¿de acuerdo? Técnicas reunidas, una recuperación muy potente y exactamente igual que Ferrovial o Quinites, aunque bastante más abajo, ¿vale? Técnicas reunidas, fíjalos que, oye, se mantienen unos niveles razonables, ¿vale? Casi a disposición de atacar los máximos, superando, con ese empujón que pueda tener el mercado, puede superar, pues, perdón, puede atacar esos niveles de 47, lo ideal, esperar a que rompa 44.4. Cuando rompa 44.4, dentro de algo más de un euro, ¿vale? Estamos en 43, entonces sí podemos buscar este recorrido con bastante calma. En Telefónica, casi no llegó también ahí a la zona de los 11.85, ¿de acuerdo? Sigue sin tapar este hueco, ¿vale? Sigue teniendo vigente este hueco y lo que os decía, pues, bueno, pues en este caso, por encima del soporte, con recorrido todavía al alza antes de encontrar niveles de resistencia, esa zona de 13.5, 13.27, ya más arriba a los 14, muy ambicioso, pero bueno, sigue allí vigente, creo que mejor telecomunicaciones que a lo mejor sector bancario, aunque el rebote puede darse más fuerte en el sector bancario. Sin embargo, Telefónica, como vemos, tiene bastante recorrido al alza. Fijaros que la vela de hoy no es para nada negativa, pero, insisto, importante esperar la ruptura de los máximos de hace 2-3 días, es importante esperar la ruptura de 12.8 para atacar estos niveles, ¿vale? Como veis, hay muchos valores con este mismo comportamiento, ¿de acuerdo? Que necesitan recuperar esos máximos de los últimos 2 días para atacar los máximos, ¿vale? O sea, perdón, para hacer un movimiento de un 5% más relevante. Felipe me comenta por Viscofan, si te parece, la vemos, ¿vale? Nos quedan Sácil, Acerinox y vamos a ver Viscofan. Es decir, perdiendo esos mínimos de 2014, perdón, de octubre de 2014, ¿vale? Pues bueno, pues si hablamos de Santander o Sabadell, que llevaban un mes y medio cayendo, pues en este caso llevamos desde mitad de mayo cayendo con bastante violencia en el caso de Sácil, ¿vale? Pues poco más que añadir, sí que podemos intentar ese movimiento de rebote, ¿vale? Ya hemos producido algo, podemos atacar los 3,14, de nuevo, es una rentabilidad increíble, hay 40 céntimos, aquí tenemos un 15%, un poquito menos, un 13, más o menos, ¿vale? Lo que tenemos en el caso de Sácil, pero, insisto, superar los máximos, ¿vale? Si no superamos los máximos no va a haber opción, atacar allí. Y esto nos ocurre, como vemos, con las acciones y nos ocurre también, como vemos, con los índices, ¿vale? En el caso de Acerinox, pues también como mitad muy, muy castigada. La violencia de la caída ha sido increíble desde mayo. Del 16,8 a los 9 euros ha perdido prácticamente o casi la mitad de su valor. No llega al 50%, pero, bueno, se nos va a quedar entre un 40% y un 45% de caída desde marzo. Es decir, en medio año, en menos de medio año, ha perdido casi la mitad de su valor. El castigo es muy duro, el castigo es tremendo. Los niveles de sobreventa los podemos ver, pero también serán o habrán sido casi históricos. Y digo casi porque por aquí hemos tenido más niveles de sobreventa. Vamos a verlo. Vale, si los mínimos estaban en la zona, fijaros a dónde nos tenemos que ir. Tenemos que irnos a 2011, agosto de 2011, la zona de 18,7. Esta vez hemos hecho estos niveles más razonables de 27. Vale, fijaros como aquí sí que ya el precio oscila en más ocasiones. ¿De acuerdo? Vale, y de nuevo desde ahí con muchísima, con bastante violencia, rebotando al alza. Vale, podría, insisto, tener cierto recorrido alcista, pero como en todas, superar los máximos de estos dos, tres últimos días. Vale, como veis, la operativa hay que ceñirlo mucho a los máximos de los últimos dos o tres días. Ver si realmente las bolsas tienen esa fuerza para atacar y para recuperar niveles o no. Entonces, creo que lo más prudente puede ser eso. Esperar ese 1, 1,5% que tenemos hasta esos máximos de hace dos o tres días, que lo recuperamos. Fantástico. Nos metemos de nuevo en la ola ese 4, 5% arriba. ¿Qué no somos capaces de recuperarlo? Pues no pasa absolutamente nada. No estamos dentro o no hemos tomado posiciones nuevas. Viscofan, que me comentabais, pues bueno, no ha llegado a apoyar en la tendencia. Desde luego habría sido una caída durísima en el caso de apoyar en la tendencia. Vale, la caída ya ha sido de una de por sí. Pero bueno, podría haber sido incluso más. Mantiene niveles de 52. Finalmente también ruptura en falso de la tendencia bajista. Vale, vamos a ver. Creo que podemos sacar un canal. Para poderlo trabajar, así es. Vale, podemos tener un canal, más o menos. Pues bueno, pues insisto, la superación de estos dos o tres últimos días, clave para Viscofan. Vale, recuperar niveles de 53, implica salir del canal, implica poder desplegar un tramo alcista hasta zonas primero de 55.15, después de 55.7 y luego ya volver a atacar los 57. Vale, ese sería el recorrido para Viscofan. ¿De acuerdo? Desde luego, si perdemos los mínimos de hoy, mala señal. Podríamos irnos a tapar el hueco. Vale, que podría ser este siguiente movimiento, venir a tapar este hueco, 50.65. Vale, entonces es un 4%, más o menos, 3, 3, 4 en Viscofan. Atentos a sus movimientos. Vale, ahora mismo el mercado, como veis, está dudando muchísimo. Vale, no tiene muy claro hacia dónde debe ir en el corto plazo. Fijaros, 2-3 días de dudas, de incertidumbres. Hoy ha coqueteado con los mínimos, se ha recuperado, se está recuperando bastante bien. También le queda, pues eso, ese 1%, 1,5% para romper los máximos y vemos que esa ruptura de máximos, vale, esa ruptura de los 11.400 nos despeja hasta 10.700 o incluso la zona de los 11.250, 11.000 puntos. Vale, así que, 2-3 días, es decir, perdón, superar los máximos de estos 2-3 días para ver de nuevo niveles de 10.700 o 11.000 puntos, vale. Por mi parte, nada más, vale, pues ya hemos hecho un pequeño resumen de los activos, salvo que tengáis alguno que queráis comentar, vale. Y si no, pues nada, nos vemos ya mañana en el Morning Meeting, apertura de mercados y les deseo a todos una muy buena sesión de trading. Un saludo para todos.